Hola hola como estamos bienvenidos a todos el día de hoy voy a estar haciendo este video muy emocionado por cierto, pero antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban al canal y a que le den click en notificaciones para mantenerlos en contacto el día de hoy vamos a estar viendo este paquete que yo de hecho pedí ayer dijo que iba a tardarse aproximadamente dos semanas pero lo pedí ayer y me llegó relativamente hoy el costo en total fueron 140-150 dólares no incluyo shipping y fue shipping express, me encantó eso, me encantó que de un día a otro y también es, aparte que decía que te estaban muy ocupados, me encantó, me fascinó voy a, obviamente por obvia razón le voy a tratar de emitir mis datos y como ustedes pueden ver esto está cerradito el día de hoy estamos abriendo este paquete que me llegó de Beautylish y viene así, así como se ve muy bonito, muy arte, muy artístico y viene un sticker que dice Jeffree Star también nos llegó un paquete aquí que no sé qué es que sea esto ellos de verdad que me tomaron el packaging está a pedir de boca y de Beautylish dice aquí que básicamente me dice lo que llegó un Jeffree Star's Cosmetics Blood Sugar Palette un Mini Velour Liquid Lipstick Nudes Vol. 1 un Skin Frost Pro Palette 24 Karats of Gold y un sample de Oribe Gold Lost Shampoo and Conditioner Duo le parece muy muy padre el packaging dice de qué horas están abiertos es Beautylish de 7 de la mañana a 7 de la noche sábado y domingo de 9 de la mañana a 6 de la noche me parece muy muy padre que haya sido un packaging tan rápido vamos a tratar de sacarlos lo más cuidadosos posibles no quiero que se maltrate tiene bastante papel china bastante papel china negro y estoy muy muy emocionado primero lo primero que vemos al abrir este paquete nos llegó este obviamente es de shampoo y acondicionador que se llama Oribe Gold Lost Shampoo y Acondicionador no tengo la menor idea de cuánto cuesta pero viene en una bolsita así como esta y también nos llegó una cartita entonces ya sabemos que se lo vamos a dar a domer para que lo prueben yo nunca había vivido de esta marca probablemente sí y por ende la primera paleta primero que nos sale aquí viene bien seco y viene bien cuidadito esperemos que así sea viene bien bien empaquetadito me gusta mucho eso me agrada mucho esa idea estaba esperando por ordenar esto pero por alguna u otra razón no se ha podido hacer el pago es dividido en tres pagos me parece muy interesante eso no se si me hace muy como eso vamos a ver viene en una bolsa de como carbón o de papel reciclado y viene esto que esta aquí viene en burbu... no se como se podría llamar esto paquete de burbuja solamente es de que se llama burbuja burbuja algo me parece muy muy interesante todo esto estoy muy muy emocionado por verlas por probarlas por acariciarlas por disfrutarlas se me hace muy interesante sus cosas de él ya que a pesar de que es una persona muy controversial se me hace una persona muy inteligente que le dedica mucho tiempo a su compañía y no creo que su... no siento como que sus productos son mediocres hasta cierto punto lo primero que salió es el 24 karat es el skin frost pro palete esta paleta contiene 6 x 7 gramos punto 24 onzas a mi se me hace super super interesante esto porque como les comentaba anteriormente pues yo se lo había visto y se me hace muy interesante esto entonces pues tengo muchas ganas de probarlo para ser honesto este es el 24 karat es muy bonito no se siente nada pero si se ve muy muy bonito como si fuera muy de lujo una de ellas si viene como media rotita es que es la que dice Giza no se si se alcanza a ver casi no se alcanza a ver si esta media rotita pero se me hace muy padre todo esto trae un espejo bastante bonito unos colores muy muy padres no se si se alcanza a ver ahí muy bonitos no les voy a hacer facharita no quiero verlos bastante delicada por su material me imagino esta marca es dice toma tu brillo a donde tu quieras y como se puede decir blinding ahora si que enseñan al mundo tu brillo son 6 colores es vegan es libre de corredad cuando se aplica el brillo se puede ver desde el out por el lugar del espacio este producto es versatil puede usar para cuerpo y cara utiliza cualquier brocha de tu confort o comodidad y deja que tu brilles con tu propio brillo muy poquito te lleva a un lugar muy lejos este producto puede ser mojado o seco dependiendo en la intensidad que tu quieras muy muy padre eso y luego tenemos este que viene asi esta se llama la blood sugar palette es esta que tengo aqui es esta que esta aqui se llama blood sugar me intereso mucho por los colores que manejaba esta esta dice aqui que contiene contiene los ingredientes contiene cuanto pesa .18 por 1.5 son .5 onzas Jeffree Star Cosmetics esta dicho en Estados Unidos en Calabazas California una vez abierto es bueno o dura por un año es libre de corredad y pueden seguirlo en Jeffree Star Cosmetics en Instagram se me parece muy muy padre esto wow de verdad que esto esta rayadisimo muy 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 padre muy padre de verdad que me he quedado con la boca y los ojos wow esto esta hermoso no puedo probarlo otra vez otra vez otra vez no podemos cerrarlo sin enseñarselo antes otra vez una vez mas una vez mas en lo que también esta trabajando allá afuera pues a mi me encantaria darselo porque yo se que el va a quedar fascinado con esto basicamente ambos lo usamos pero mas el y yo se que el le encantan estas cosas o todo lo que yo hago lo hago por el podemos ver que el tipo de colores que contiene son mas rojizos tonos mas calidos tonos frios que estan aqui arriba tambien muy muy padre se me hace muy interesante esta combinacion muy interesante ya quiero probarlo vamos a ver que tal se ve esto vamos a meterla asi me parece que esta asi me parece muy muy interesante parece una pelicula para el punto de vista y luego aqui esta esta que este se incluye skin type mannequin celebrity skin posh spice rose matter gemini leo androgyny esta asi muy muy padre vamos a ver que tal wow son los mini chiquititos pero me parece super super padre y estos son los colores que vienen si ustedes quieren saber que mas viene aqui y quieren ver los swatches por favor dejenmelo saber en los comentarios para que yo les haga los swatches y les muestre todo como esta se las acerco un poquito mas todo huele muy rico me parece sensacional a excepcion de que obviamente el iluminador esta un poquito rotito pero fuera de eso me parece maravilloso no puedo esperar porque ustedes me dejen saber si ustedes quieren ver un swatch como se aplican como funcionan y pronto extraerles un look nos estamos viendo en la proxima cuídense mucho y recuerden que esto viene por parte de beautylish el pago fue 150 aproximadamente se dividieron en 3 pagos al menos yo lo dividi en 3 pagos no puedo hacer el pago en un solo pago son 49 dolares en primer pago 49 dolares el siguiente mes y 49 del mes siguiente a mi parece bastante inteligente esta idea te puedes adquirir tus productos y tienen una gran variedad de productos si ustedes tienen alguna duda pregunta comentario déjenme saberlo y con mucho gusto nos estamos viendo por aqui